Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo video de The Little Widder El día de hoy realizaré un video super random que surgió así de la nada Y es el unboxing de esta caja de cartas de tarot Este regalo es auspiciado Este regalo me lo hizo mi mamá Y la verdad es que yo tenía mucho mucho tiempo de querer aprender a leer el tarot Y bueno, nunca aprendía porque no tenía cartas Entonces como que nunca tenía la motivación que necesitaba Y tangible para decir como, ah ya es que ahora las tengo y voy a comenzar a aprender Así que realmente espero que esto sea de gran ayuda para que comenzara a aprender a leer el tarot Creo que me falta buscar más información y todo Pero creo que esta es una gran motivación Así que veamos esta belleza porque Tan solo lo que veo acá ya me gusta muchísimo Y es el tarot de anatomía y botánica antigua Dice baraja y manual para el lector moderno Es de Claire, Claire, Goodchild Y es de Editorial Librero Así que bueno, voy a comenzar a abrirlo Y esperemos que sea muy lindo Mi mamá obviamente, ella conoce mucho mis gustos Así que ella eligió esto Que tenía que ver con anatomía y botánica Para mí Ya le hicimos el primer corte con nuestra super tijera de unboxing Ahí está Y ahora vamos a ver cómo se abre esta caja No sé cómo se abre la caja Creo que se abre así Así De esta manera Wow, está muy muy bello Ahí tiene la primera parte Bueno, aquí está Ahí como pueden ver Esto que trae acá es el manual Ahí, el manual Y acá adentro están las cartas Así que bueno, voy a sacarlas Y esto de acá al lado Es simplemente decoración Está muy muy linda la cajita Ahí tiene esos detalles Ahí Y aquí están Ahí se puede No sé si se ve ahí Ay, no las quiero desarmar Wow, están muy lindas Muy lindas, muy lindas Ya, a ver Voy a sacar esta simplemente porque Bueno, ya la saqué Voy a tratar de dejarlas en el orden No sé si están ordenadas De alguna forma en específico Pero bueno Aquí está, por ejemplo Esta es la carta de El Loco Una pierna Claro, de lo que yo me acuerdo Como del video en internet que yo vi En algunas barajas O no sé cómo se diga El Loco aparece con una pierna adelantada Así que no sé si quizá Es por eso que aquí es la pierna El mago Tiene aquí una mano No sé si ahí se ve bien Wow, están muy lindas Muy muy lindas Me encantaron La sacerdotisa Esta es un cráneo con flores La emperatriz El emperador El sumo sacerdote Está muy linda Esta me gusta mucho Los amantes Es esta carta de acá Con un corazón Está muy bonita la ilustración Ah, son claveles Las flores que lo acompañan Son claveles El carro Y bueno Esa sería Ahora les voy a mostrar El manual del tarot por dentro Como ya vieron Esta es la portada Y bueno Tiene una introducción También la historia del tarot Los arcanos mayores Y bueno Obviamente Habla de astrología Y tarot Ahí pueden ver Ahí bueno Ahí Ilustración Luego Te empiezan A contar Cómo tirar las cartas Te hablan de los arcanos mayores Ven ahí Qué bonitas las ilustraciones Están muy bellas También Ahí por ejemplo Esas son las otras cartas Que trae el mago Ahí hay más No quiero abrirlo mucho Porque está como muy nuevo Pero Bueno Eso es lo más que les voy a mostrar De este Súper regalo Que me llevó Estoy muy contenta Muy feliz Gracias mamá Y eso Si quieren Seguir Viendo más detalles Es probable que Suba Historias A mi Instagram Y también Publicaciones Así que Bueno Eso Nos estaríamos viendo Ah y también Me regalaron Esta Harley Quinn Mirenla Qué linda Con su sándwich De queso Así que Estoy muy feliz Por estas cartas Del tarot Y por esta Harley Quinn Que me regalaron Fue un copo Voy a dejar acá abajo Mi Instagram Denle like al video Comenten Si es que ustedes saben Leer el tarot Les interesaría O Recomendaciones de libros Y nos vemos en un próximo video Adiós Y nos vemos en un próximo video